El turismo deportivo se ha convertido para nosotros en un eje muy importante. Más de 30 eventos internacionales tenemos hoy día al año en nuestra ciudad. En Francia resulta ser una verdadera fiesta popular y un patrimonio nacional, ya que tiene más de 100 años de vida, fue creado en 1903. Toda la gente que vive la pasión del ciclismo en la Ciudad de México va a tener una gran oportunidad, que es esta etapa de la Tour de France y ahora la vamos a tener en nuestra capital. Estoy seguro que habrá una gran convocatoria, hay una expectativa cuando menos de cerca de 3 mil o más competidores y esta marca, Tour de France, estoy seguro que generará una gran participación, una suma de todos los ciclistas que hay en esta ciudad. ¡Gracias!